Acceden a la salida del Pozo de María ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro archivo. El programa de hoy nos va a llevar hasta Primud, a 12 kilómetros de Páramo del Sil, en la comarca de Albierzo. Este lugar y su historia cambió radicalmente hace tres décadas. En los años 90 pasó de ser una aldea perdida y despoblada a recibir a nuevos moradores, una ocupación ilegal que sin embargo sirvió para recuperar fincas y casas abandonadas. El reportaje que van a ver a continuación se grabó en Televisión de León en esos años 90. Se emitió en el año 93 en el programa Agenda Cultural, la vida de aquella comuna ilegal en Primud. Le valió el primer premio cosío en la modalidad de televisión a esta casa y a los compañeros Solio Nogueira, Camino Sallago y José Manuel López. Llegamos a este pueblo, estaba abandonado desde hace 20 años, pedimos permiso a los propietarios, incluso el alcalde nos apoyaba, nos dieron herramientas en el ayuntamiento que nos subieron hasta aquí y empezamos aquí a vivir sin ningún problema. Nuestra única pretensión es trabajar el campo, tener animales y aprender unos de otros, un poco buscar alternativas a todo tipo. Entonces se empezaron a trabajar huertas, a arreglar casas y se hizo una fiesta, un encuentro de gente alternativa como nosotros que vive en otros pueblos para arreglar más el pueblo en sí. Se arregló la iglesia, el tejado, se arreglaron los molinos que estaban estropeados, se arreglaron canales de agua, calles y después de esta fiesta se quedó más gente a vivir. Y ahí fue cuando empezaron los problemas de que subieron... Hubo un tiempo en el que la cordialidad suscitó una corriente de mutuo respeto entre dos conceptos de vida, tan antagónicos como próximos con un nexo común. El enclave berciano de Primot, un núcleo rural ajado por el desarrollismo de los años 60 y ahora atrapado en el despertar de una treintena de jóvenes de varias nacionalidades dispuestos a poner en práctica ejemplos de organización venerados por generaciones pasadas. En su punto de partida se asienta la fabilidad de sus antiguos residentes, gozosos de la regeneración de sus propias raíces. Normalmente para estar dispuesto a vivir aquí y estar dispuesto de, sin cobrar ni un duro, arreglar estas casas y este pueblo y intentar recuperarlo, que nos tendrían que pagar, ¿no?, si se lo piensa uno bien, ¿no? Y al estar dispuesto a hacerlo gratis por gusto y que encima tenemos estos problemas, pues es una cosa que no entiendo por nada. Ahora yo también sé que hay muchos sitios, muchos pueblos abandonados, porque la tendencia general todavía es la de huir del campo a la ciudad donde hay el dinero fácil. En un principio cada uno tiene su casa, sus animales, su huerta, y luego se junta la gente que les apetece o que vean que puedan hacer cosas en comunes, ¿no? Emergió una comunión de intereses regidos por la benevolencia de la falta de liderazgos y los trabajos cotidianos, así como los que procuran algún ingreso, responden más a un estímulo propio que a una disciplina pactada. Poco a poco el reino de Babel transmutó su desorden en un concierto sin batutas y el espíritu colectivista comenzó a esbozar un proyecto que busca sin descanso la autosuficiencia. La idea básica aquí es lo de llegar al punto de la autosuficiencia, ¿no? Luego, para eso, para el dinero que hace falta para los vicios que tenemos, de fumar tabaco, tomar café, pues también son soluciones individuales. Hay gente que va a hacer cosechas en La Rioja, en campos industriales de frutas, luego mucha artesanía y músicos también algunos. Pero la complejidad de la psique humana trastocó la cordialidad en disputa y dispuso a los antiguos moradores en claro enfrentamiento con el grupo. Que subieron los paisanos diciendo que esto era su casa, que esto no estaba abandonado, que solo estaba despoblado y que nos fuésemos, ¿no? Y empezaron a subir todos los domingos ya en una forma agresiva y tenía que subir la Guardia Civil con refuerzos a frenar el asunto, ¿no? Entonces nos han denunciado, hemos tenido que ir al juzgado número 2 de Ponferrada a declarar y en las denuncias nos denuncian por individual, por ocupar casas y romper candados y puertas y demás. Cuando llegamos aquí no había puertas, no había ventanas, no había nada. Lo que hay, pues poco a poco se ha ido haciendo y muchas más cosas que quedan por hacer y que queremos hacer si nos dejan. No, 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 no. Ahora la tensión ha cambiado los escenarios naturales por los pasillos de los juzgados. Reencarnados en Juglares de la Legua, el grupo pasea sus improvisaciones musicales en los enclaves del entorno, compaginándolos con algunas muestras circenses y de títeres, como fórmula para contrarrestar la cima de la utopía muchas veces cercenada por los modismos. Venga, yo no quiero. ¡Venga! 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 En esta reunión se habló de un apoyo, ¿no? No hubo nada por escrito, tampoco sirve de mucho, pero ellos nos apoyan, ¿no? Les mantenemos informados, ¿no? Lo saben. También aquí en el Bierzo, los grupos ecologistas que hay, ¿no? La verdad, es que nosotros nos ayudamos a cuidar este tipo de gris y cabazo y nosotros le hicimos un buen trabajouation. Hoy suurrudo es un esfuerzo de alimentaciónυta anb tomando, Paz, medio ambiente, regeneración, relajación o simplemente disconformidad añaden el resto de este boceto enraizado en ocasiones en el desencanto. No obstante, siempre quedan poros de comprensión dispuestos a insulfarse. ¡Gracias! Pues yo quiero dar un saludo a la gente de Villamartín y de algunos pueblos de aquí, de Ponferrada y León, que nos están apoyando y nos están dando bastante ayuda. Agradecerles ese apoyo y esa ayuda y a ver si con la fuerza de todos conseguimos quedarnos aquí. Y también un saludo para los que vivían antes aquí. Un saludo para los que vivían antes aquí. Ese relato que han visto sobre la vida en Primud le valió, como les hemos contado, ese premio Francisco de Cosío, el primero de cinco a esta casa. Años después, una decisión judicial obligó a desalojar aquella comuna ilegal. Ahora, en la actualidad, Primud vive un nuevo proceso de repoblación por las familias de aquellos primeros propietarios. Con este reportaje que hemos recuperado del archivo de esta casa, despedimos este programa y ya saben que volveremos la próxima semana. Adiós. Adiós.